Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo video mapa del canal y en este caso os traigo un nuevo reaccionando, en este caso los mayores bait, las mayores comeduras de cabeza, las mayores jugadas que se pueden hacer en Remus Switch a día de hoy, la verdad es que he visto cada cosa en este video, la verdad es que he visto hasta el minuto 3 y me he quedado flipando, así que nada más mi gente, ya sabéis, un fuerte me gusta, una pedazo de suscripción para más videos como este y ahora sí que sí, vamos a darle caña, vamos a ver que podemos hacer y let's fucking go, venga va, vamos a ver que tal, tú, vas a ver ese maverick aquí, buen tirito, let's go, vamos a ver, toma, las mayores humillaciones, los mayores bait, no hay high injury creo, ah no, no, no hay high injury, ha detectado la bomba, nice, vamos, let's go, aquí, bueno, sí, esto sí que he visto, esto sí que he visto, he visto hasta el minuto 2, hasta el minuto 2, toma tú, parece esta chanca o puto celo, venga, venga, que chico ha pasado, eh, 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 el lado, te vas a ver ese calito, sabe, ya va, vas a darle caña, con cali aquí que se lleva a este pavo, se lleva a todo el mundo, ¿qué te vas a hacer, un ace, amigo? venga, otro al suelo y otro al suelo, let's go, venga, para que espabiles, y ese que se levanta, ¿dónde, dónde, dónde está? al puto suelo también, let's go, venga, pues listo, vamos a ver en este caso, modiga, este pavo que es brasileño, supongo, vamos a ver, vea, va, se lleva a uno con capitán, Jagger, se lleva también a lesión, se lleva también a Jagger, buenos tiros, buenos tiros, se lleva ese bandit también, playen, eh, a sobre este lesión, esto ya sé que no lo he visto, no me, no me jodas que... What? ¿En serio? Tío, ¿pero por qué yo no tengo esa suerte, tío? ¿En serio? Pues nada, tío. A saber qué tal el bandit, nooo, what the fuck, a saber está Cali, venga, ha chaltado, venga, ah, que se ha llevado a 3 a Warband, vale, 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 si yo lo entiendo perfectamente, que si yo lo entiendo, a saber, mapa y fortaleza, esto ya tiene un tiempo, también te digo, a saber, mira esa as que la tiene ahí, ah, cuchilla, navajea, uno, otro, otro, vamos, 6 a cuchillo, let's go, a saber a, a pengo, ay, 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 pengo, pengo carencias, eh, ay, puto juego de mierda, en verdad, eh, lama, buen C4, oh, Kobe, la hostia de este juego, algunas veces este juego es la hostia, vamos a ver a este pavo, que es de fanáticos, que lo hemos relacionado ya, alguna que otra vez, venga, ponle esto, amigo, sé que es impresionante, este pavo, es mi padre, en serio, es mi padre, es mi padre, luego, en serio, a saber, este Leon, con el arma semi-auto, oh, what the fuck, este pavo que sigue brasileño, ¿no? Ah, que está el 12 del mundo, vale, vale, entiendo, 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 yo es impresionante, toma, ¿cuántos años tiene este chaval? Sí, parece que tiene mi edad, colgado, nada, tío, te has echado a todo el puto equipo y tú, sin más, tío, eres el puto amo, tío, eres el puto amo, a sobre aquí, closet, oh, que estoy leco ahí, what the fuck, qué puto cerdo, en serio, qué puto cerdo realmente, no me lo creo, hermano, puto cerdo de mierda, what? Sin comentarios, sin comentarios, impresionante, 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 solo, solo, solo me toca aplaudir, hacia esa, hacia, que se ha hecho, vamos a ver ese Twitch, venga, lo vas a traer a la, a ladronero, ¿no? Venga, pasa, pasa, y premio, premio, jajajaja, 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 a saber de este dog, buena torta, venga, ese también, buena torta, vamos a ver, venga, tortita, venga, sé que qué vaya pasando, señores, esto es impresionante, esto es impresionante, vamos, eh, 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 impresionante, va a saber estar Docaevi, ¿A Docaevi? Venga Docaevi, vamos, poco a poco, poco a poco, buena flash, toma, ha chantado, y ahora que pase lo otro, que pase, eh, que pase, que pase, eh, es la hostia, es que parecen caballos, hermano, yo no entiendo por qué la gente, pues ya, quiero decir, no sé, venga, se motiva y se lo lleva, ha chantado, ha chantado, ha chantado, la granada está típica, que se tira, bueno, antes se tiraba muchísimo, ahora se tira menos, pero es impresionante, mira el bandito, haciendo banditrick, atento, atento a donde se va a ir el banditrick, mira, toma, al puto suelo, venga, paquete espables, amigo, venga, y se cae la botella de agua, vamos ahí, toma, va a flyer ese hombre, toma, 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 bien jugado, hola, hola, mani, hola, hola, mani, vamos a ver, vamos a ver, música épica, música de tensión, vamos, y se lo lleva, ahora se come una, ah no, menos mal, a ver, a mí me flipa, vamos a chequear, esta es impresionante, oh, 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 ¡Hostia! ¡HAS APERTO! Madre mía, va a slay en ese hombre ¡Hostia, el de chique! ¡Mira donde se va el de chique! ¡HA CHETO! Toma Toma ¡ mete 10 segundos en mirar! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡OUW对la!!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡minbiado!!! ¡¡¡¡¡¡ assetz ,¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡si reportedlyroosados 2015 No hay problema E le de Nikon Es muy... Lo ha quedado muchísimo la grilla, no solamente... Vamos! Mira! Toma, venga por listo amigo. ¡Micsoda! A mozin le kell hoznia Vagy pedig megyünk a 15. körre Ott van vele, szemben a Zofia, megvan az Injur Nem foglalkozik vele, megy tovább Esa Injur, no? Én kezik jobbján Astrosters ről le Nemo, Szikajnak még megvan az Injur ről összeszedése Memoriálban Többen Ott van King Strayer is Akár még le is hozhatja, és azzal ne feledjétek el Hogy megvan a NGG-nek 1v1-re visszalövi Szikaj Már csak Nikó van vele szemben Nagyon rutinos játékos Nikó, de tehát a figyelre nem Nem is tudja, Szikaj le hozza az 1v4-et Megyünk Decider-re Mo! Mú! Venga, chatas! Que te hacelo a la puerta amigo! Que no la vas a atravesar, ostia! No sabe Buena Buena Crispy Vamos Crispy, confiamos en ti Crispy En la esquina Vamos Uno versus uno Si lo hace de class, lo tiene en Pilar Le pique a buen pre-fight Hostia Vamos Oh Oh Pero le da tiempo, si no Hostia Oh My God Oh My God God Gente Un like, una suscripción, se agradece para más Nos vemos más tarde con más vídeos Y a lo mejor Hacemos un directo hoy, nos vemos Hacemos Hacemos Gracias.